¿Qué es el fruto de la vida? un 11 de mayo del 2008 donde tú has pintado con buena fe donde yo he hablado cuatro tonterías y saldrá pues lo que tiene que salir y lo que salga estará bien estará bien en el sentido de lo que salga será fiel a la circunstancia será fiel a lo que hemos pretendido por lo tanto ya está acaba de sacar un crítico un libro que se llama pintar sin tener ni idea pero es que realmente el problema no es que pinten sin tener idea el problema es que tienen muchísimas ideas todo el mundo para pintar ¿por qué? porque están bombardeadas las casas de todo el mundo con imágenes, libros el arte, la pintura en este momento es un apartamento perdón, una especie de departamento adjunto del departamento general de la publicidad es decir, lo que se hace en pintura el 99% son más o menos imágenes felices o menos felices pero en fin, imágenes que compiten con los anuncios que compiten con esas cosas que se ven en la televisión en los periódicos en las áreas felicitarias es decir, que es como una rama más de la publicidad ¿qué es lo que se hace en la publicidad? normalmente el escritor un poquito despierto y un poquito de su tiempo pues sabe utilizar las elipsis como se debe porque el público el buen público porque hay público de todo tipo igual que mi pobre abuela no entendía el cine pues hay gente que tampoco entiende las novelas o sea, las novelas tienen que ser como eran en el XIX porque si no no las entiende ¿no? es un poco como yo contaba cuando éramos niños que aquellos héroes de los cómics nunca iban al váter ¿no? ¿cómo es que no iban al váter? hombre, eso se supone que ya habrán tenido tiempo para ir al váter ¿no? pues esas cosas hay muchas cosas que no hay que contarlas porque ya se sabe esta pregunta que se suele hacer mucho a la gente ¿qué pasa por la cabeza de un criminal? la respuesta es que no pasa nada casi nunca pasa nada desde luego nada que merezca la pena pero si es verdad que el criminal todo criminal no solo el terrorista sino todo criminal puede provocar una fascinación o una fascinación informativa un querer saber más de él ¿cómo será un señor que es capaz de hacer cosas que yo soy incapaz de hacer? ¿no? un pintor que tienta mucho como referencia a la hora de hacer cine en exteriores de paisaje vamos a decirlo así ¿no? historias Friedrich por ejemplo ¿no? bueno pues no o sea es un pintor que cuando ve sus cuadros las ese mundo que puscular del que cuentan las nieblas los atardeceres eso no no se consigue en el cine es decir si en el cine buscas la paleta del pintor desde el punto de vista de lo que te da la emulsión química y el laboratorio es la combinación de las dos cosas no se consigue eso y si se busca a mí me parece por lo general fallido incluso muchas veces ridículo el cantar estaba bien visto hoy en día te ponen uno a cantar y y te mandan callar mientras que sin embargo tienen el perro ladrando todo el rato o tal y si le dices algo parece que eres un poco un animal sin conciencia a mí me encanta cantar hasta por la calle pero claro ya la gente ves que te mira como con con cara de estar loco pues yo digo siempre que el evangelio nos dice que Jesús es la palabra de Dios en griego logos tu ceú pero también se nos dice en el nuevo testamento que Jesús es el icon es el icono es la imagen de Dios por eso siempre pienso que la fe necesita palabra de la cual muchas veces abusamos pero necesita también imagen y en consecuencia yo creo que me he pasado la vida viendo que imágenes pueden transmitir transmitir también el mensaje cristiano pero no me refiero solamente al mensaje cristiano porque creo que tanto la palabra como como la imagen tienen también una función antropológica o sea descubren al hombre descubren lo que es la persona revelan lo que es la persona son comunicativas de lo que lo que es la persona en lo que tienes que ser riguroso es decir bueno vamos a ver voy a procurar no sé pues intentar concentrar intentar utilizar unas palabras que estén que sean muy significativas para dar la mayor intensidad posible a lo que cuento es decir no dejarse ir por la primer palabra que se te ocurra criticar mucho lo que escribes darle muchas vueltas y eso sin ninguna perspectiva esteticista digamos de escribir bonito sino simplemente escribir bien el arte y la expresión y la creación nace de la rutina de una rutina yo precisamente cuando vengo aquí de juerga me traigo la vamos de juerga vamos a pasar un par de días me traigo la cartera llena de cosas para leer para escribir y no doy ni golpe como cuando voy a Almería no doy ni golpe no doy ni golpe porque te rompe la rutina claro me rompe la rutina y estoy con el cuerpo pensando en otra cosa yo creo que el trabajo es orden disciplina horario ese es el trabajo y hay mucha gente joven incluso yo que hablo con muchos chicos jóvenes y tal que piensan que el arte es una cosa inefable que tú de pronto se te ocurre y eso de una a tres escribes una novela y luego el resto del tiempo ves la televisión no te vas al fútbol no mire usted el arte requiere dedicación la escritura requiere dedicación entre otras cosas porque nunca dejas de aprender nunca dejas de aprender no te vas al fútbol en la escritura requiere en la escritura requiere